Hola mis hermanos, reciban un cordial saludo de tu iglesia en el lugar santísimo y bienvenidos a Citas con Dios. Hoy quiero hablarles sobre un tema, reflexionar sobre un tema que hemos escuchado bastante en estos tiempos que son las pruebas y los desiertos. Hoy quiero específicamente hablar sobre el aprendizaje que tenemos al cruzar por un desierto, a tener una prueba. ¿Qué enseñanza nos tiene Dios para cada uno de nosotros? El desierto lo podemos describir, es un término que nos define un lugar, un espacio geográfico, pero a su vez también nos puede estar describiendo condiciones espirituales de los hombres, de cada uno de nosotros. Entonces, analógicamente las condiciones desérticas que se presentan en estos sitios que se asemejan a las condiciones espirituales de muchos de nosotros en nuestras vidas. Esas condiciones espirituales o las condiciones desérticas de estos sitios son regiones o áreas totalmente secas, áridas, sin habitantes, sin recursos, sin caminos, una fluctuación de clima bastante fuerte. De día hace demasiado sol, unas temperaturas muy altas, en la noche unas temperaturas muy bajas. Por eso se asemejan a ciertas condiciones espirituales que muchos podemos pasar en nuestras vidas. Un desierto se describe como una situación muy difícil, muy dolorosa, muy impactante, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios debemos saber que voy a entender que es necesario pasar por esas pruebas. Es inevitable, pues es un proceso donde nuestro carácter va a ser formado y Dios usa para que sus enseñanzas sean grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ¿cierto? Y la única forma de asimilarlas es pasarlas o sentirlas en carne propia. Por eso Dios nos lleva y nos hace pasar por ese tipo de desiertos para ser pulidos, para ser formados, para ser purificados. Toda persona será llevada a estos desiertos espirituales por Dios. Todos seremos llevados por estos desiertos por Él, porque en estos lugares vamos a tener espacios de arrepentimiento, espacios de quebrantamiento, espacios de enseñanza vamos a aprender y espacios de mucha, mucha comunión con nuestro Dios y Padre Eterno. En los desiertos los problemas, las crisis, la soledad, la incomprensión, pues se acentúan más en estos momentos de desierto, dependiendo del desierto hay unos más pasables que otros, circunstancias más tranquilas que otras, pero realmente se vuelven más fuertes, ¿cierto? No encontramos refugio o nos refugiamos, nos equivocamos en personas que lo que hace es dejarnos más débiles espiritualmente, en desánimo, en depresión. Por eso Dios nos hace pasar por estas pruebas y nos pone realmente nuestra fe a prueba con el Señor en medio de la soledad, en medio de la lucha, en medio del temor, en medio del miedo. Dios nos prueba nuestra fe ahí, precisamente al cruzarnos por este tipo de desiertos. Es ahí realmente donde experimentamos la necesidad de depender única y exclusivamente de Él en estos momentos. Encuentré una frase que me llamó la atención y dice, un desierto nunca es una situación personal difícil, es un entrenamiento práctico para la posesión de nuestro destino eterno. Entonces, en la Biblia son nombrados aproximadamente más, como unos 15 tipos de desiertos, donde fueron pasados el pueblo de Israel, su pueblo, y vivieron ciertas circunstancias. Aquí no lo vamos a ver porque es extremadamente largo y el tiempo pues no nos alcanzaría. Dios no llevó a ningún desierto a un hombre sin un propósito. Entonces vemos los grandes hombres de la Biblia. Moisés, Abraham, David, José, a todos ellos fueron pasados por un desierto, fueron trabajados por Dios. Fue la única forma del cumplimiento de la promesa en cada uno de ellos. Y así es Dios con nosotros, así hace Él con nosotros. Entonces, el desierto es necesario. Tenemos que atravesarlo cuando empezamos a caminar con Dios. Vamos por el camino de Dios. Pues venimos de Egipto. Venimos con unas enseñanzas, con algo que no es de Dios. Entonces, Dios nos pasa por el desierto para que olvidemos esas enseñanzas precisamente, para que quitemos esas corias, esas cosas que no es de nosotros. Es como el oro y la plata en el crisol, con el fuego a elevada temperatura, donde es pulido, donde se quita toda esa escoria, todo eso que no es apto. De tal forma que el producto final va a ser una pieza hermosa, pulida, preciosa, purificada. Dios nuestro hace eso con nosotros al hacernos pasar por ese tipo de desiertos. ¿Qué podemos encontrar al pasar por un desierto? Lugar para oír a Dios. En Oseas 2, 14, 15, nos dice la palabra. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces, nos damos cuenta que la primera persona interesante que pasemos por esos desiertos espirituales es el mismo Dios. Él nos seduce, Él nos atrae, nos lleva a su presencia y luego nos hace pasar por ese desierto, ¿cierto? Entonces, son momentos que desafían nuestra fe. Esos momentos de desierto son momentos que desafían nuestra fe y donde Él nos hace ver que la única provisión es Él. Es Él. Ahí es una oportunidad donde nosotros debemos aumentar nuestra comunión con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de muchas cosas. Entonces, mis queridos hermanos, cuando estemos en ese proceso, en esos desiertos, no reneguemos, no confiemos en nuestras fuerzas. Quedémonos callados, quedémonos en silencio ante Él. Aprendamos a escucharlo, a oírlo, porque Él tiene muchas cosas que decirnos, muchas enseñanzas que darnos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender cuando pasamos por un desierto? Es un lugar de prueba. Es un lugar donde vamos a ser probados en todo sentido. Todos seremos probados. Nuestra fe debe crecer y madurar. Si no aprovechamos eso, en esos momentos de crisis, de desierto, para aprender, para madurar, para crecer en el reino, pues desafortunadamente desaprovecharíamos el tiempo. Entonces, ese tipo de exigencias que vemos en esos desiertos, que somos exigidos, somos exprimidos, pues nos van a ser más fuertes, van a formar carácter y el carácter de Cristo. Entonces, si afrontamos las batallas hoy, cogidos de la mano de Dios, ¿cierto? El día de mañana seremos los aprobados. Oiga bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué otra cosa tenemos cuando pasamos por un desierto? Entonces, Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Dios conoce ya nuestro corazón. Y sabemos de antemano que el corazón es engañoso. Pero Él nos revela a nosotros mismos, ¿sí? Lo que verdaderamente tenemos en nuestro interior. Él nos escurilla, nos desenmascara nuestro interior para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Que tengamos la oportunidad de morir a nuestra vida carnal, a esa vieja naturaleza. Entonces, para eso pasamos por esos desiertos. ¿Qué otra cosa podemos entender cuando pasamos por un desierto? ¿O qué quiere Él escudriñar si realmente guardamos o no sus mandamientos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho a Dios, te serviré, te seguiré? No importa lo que pase, toda mi vida estaré contigo. Y en el primer quebrantamiento, en la primer prueba, en el primer desierto, desaparecen. Vuelven atrás. Nunca más se vuelven a ver. Reníen ante Dios. Entonces, Dios permite esos desiertos. Usa el desierto para mostrarnos si seremos capaces de servirle, de serle fiel a Él. ¿Qué hizo también con su pueblo a la travesía? Les hizo tener hambre, pero los sustentó. Entonces, en esos desiertos que son tan duros, que son tan hostiles, son circunstancias ardientes y secas. Es allí donde Dios nos hace sentir la necesidad, el deseo sincero y real y firme de buscarle y conocerle, de conocerle. Hay una frase también que la traigo en esta reflexión que dice No podemos adelantar el tiempo en los planes de Dios, pero ciertamente podemos retrasarlo si no tenemos hambre y sed de Él. Y es cierto. Los tiempos de Dios, solamente Él los manea y lo sabe. Es en el tiempo de Él. Pero sí podemos retrasar bendiciones, podemos retrasar muchas cosas para nuestras vidas. Entonces, en conclusión, mis hermanos, después del desierto viene bendiciones, viene la bendición. Si la prueba es muy grande, si las circunstancias son muy adversas, si hay muchas preguntas, si tenemos cuantos, por qué, cuándo voy a terminar esto, tantas inquietudes y tantos interrogantes. No nos revelemos. Sencillamente, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Él nos está formando. Es una formación, una enseñanza. No importa la edad, el conocimiento que se tenga. No importa el tipo de liderazgo que tengamos. Entonces, Él busca personas que hayan atravesado este tipo de desiertos, que están madurando, para que puedan llevar el mensaje, ¿cierto? Y que puedan reflejar su gloria, porque han madurado a través del paso de sus desiertos. Dios al que ama, disciplina. Pues, mis hermanos, esta es la reflexión que traía para ustedes, aunque el primer rearguido siempre es el que lleva la palabra, en este caso soy yo. Y realmente es tener, poner los ojos y la fe, la confianza plena de que vamos a pasar al otro lado. Que vamos a salir victoriosos de cualquier tipo de desierto. En este momento tenemos una pandemia, estamos aislados, pero Dios ha hecho cosas maravillosas. Sé que ha hecho cosas maravillosas en muchas familias, en muchos de nosotros, Padre Santo, porque hemos abierto nuestro corazón para que Él sea el que dirija. Y a Él es el que acudimos, a Él es el que confiamos de que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. Pronto nos estaremos viendo nuevamente. Muchas bendiciones.